Hoy hablaremos de ranitidina. Esperamos que el tema sea de utilidad para usted. ¡Bienvenido! La ranitidina es un medicamento de tipo antagonista de la histamina. Pertenece a los medicamentos bloqueadores H2. La ranitidina se indica para reducir la cantidad de ácido producido en el estómago. Es usado como tratamiento de desórdenes gastrointestinales, tratamiento de úlceras, úlcera de tipo gástrica activa, tratamiento de úlcera adjudenal activa. Este medicamento es utilizado en el síndrome de reflujo gastroesofágico, calor estomacal, tratamiento de lesiones en el tubo alimenticio esófago. Es útil para tratar gastritis, ardor en el estómago, profilaxis de la hemorragia anúlgela de sangrantes, esofagitis péptica. Este medicamento se usa en el tratamiento de hipersecreción patológica, en esofagitis elosiva diagnosticada por endoscopia, y en aquellas condiciones en que el estómago produce demasiado ácido, como en el síndrome de Sollinger-Ellison. La metoclopramida se usa para prevenir o tratar los síntomas de pirosis, también conocida como acidez, situación que se asocia con indigestión ácida y con un sabor agrio en la garganta o la boca. Este medicamento también se puede usar para tratar la hemorragia del aparato digestivo superior, y para prevenir las úlceras provocadas por el estrés. Es usado en el tratamiento del daño provocado por el uso de medicamentos antiinflamatorios, sin esteroides, o por la aspiración del ácido estomacal durante el uso de anestesia. Se debe tener precaución antes de usar el medicamento. Durante el uso del medicamento se han reportado casos de hipotensión o arritmias, arritmias cardíacas durante la administración rápida de ranitidina. No debería utilizarlo si ha tenido porfiria aguda. Precaución si ha tenido enfermedad del hígado o del riñón, en insuficiencia renal o hepática. Bien, eso es todo por ahora. Deseamos que el tema sea de tu ayuda. Si deseas comentar, puedes hacerlo. Y esperamos que te suscribas a nuestro canal. Hasta un próximo video. Ah, y regálanos un me gusta. Un saludo. Gracias.